El gobierno español defendió la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la candidatura del independentista Carles Puigdemont para presidir la Generalitat de Cataluña. En rueda de prensa, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María informó que se interpondrá la impugnación ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de proponer a Puigdemont como candidato. Recordó que Puigdemont está en búsqueda y captura en España y tiene que ser puesto a disposición de la justicia cuando ponga un pie en España. Se le acusa de delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia. Y que un señor que está en orden de búsqueda y captura y que, por tanto, se ha asaltado otra vez las resoluciones de los tribunales, se somete a una investidura, tenemos que utilizarlo. El recurso se va a presentar ante el Tribunal Constitucional y se hace en contra del criterio del Consejo de Estado, que sugiere no promoverlo si el hecho no se ha consumado. Puigdemont se encuentra en Bruselas desde noviembre pasado para evitar su detención y se desconoce cómo sería el formato de investidura en la sesión del próximo martes. Torrent consideró este viernes que la intención del gobierno es un fraude de ley que atenta contra los diputados, los ciudadanos y la democracia parlamentaria, por lo que mantiene la sesión del martes. Notimex.